Sí, estamos trabajando a full en todo el grupo. Lo que fue el día domingo, bueno, se cerró todo lo que es entrega de mochilas, ya se agotaron las mochilas, las 400 mochilas ya se agotaron. Lo que es el alojamiento también, los 210 lugares que teníamos de alojamiento en el Cruz Central también ya está todo agotado. Queda lugar para carpas y bueno, y esperar que todo se produzca de la mejor manera. Bien, ¿qué significa esta Fiesta Nacional del Cicloturismo? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, la Fiesta Nacional del Cicloturismo lo que significa es un evento a nivel nacional donde nosotros, gracias a Dios, tenemos la representación de la Reina Nacional del Cicloturismo, Liliana Bessone, y bueno, para nosotros, para lo que es el grupo, para lo que es San Carlos, es un enorme orgullo haber traído esta fiesta acá a San Carlos, ¿no? Así que, bueno, sentirnos nosotros como ciclistas, como parte de un grupo llamado Cicloturismo San Carlos, un grupo que trabaja siempre a donores, que no persiguimos ninguna clase de fines de lucro, es una satisfacción enorme, ¿no? Claro, porque ustedes van a estar concentrando a cicloturistas de todos lados. Nosotros vamos a estar concentrando cicloturismo, gente de ciclistas de todo el país, ya tenemos gente confirmada de la parte de Buenos Aires, una gran parte, todo lo que es Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, ya tenemos, abarcamos mucho, mucho, muy bien. ¿Y hasta el momento cuántos inscritos se llaman? Tenemos 433 ciclistas anotados. ¿Y tienen un cupo para más personas? Sí, sí, no, el cupo era las 400 mochilas, era el regalo. Después nosotros intervenimos en una empresa, la puedo nombrar, Milkao, que nos donó productos, o sea que el que pasó el límite de las mochilas, se va a llevar un montón de productos de Milkao también, o sea que es otro regalo más que les vamos a hacer. Bien. Bueno, ¿cómo es el cronograma? Bueno, el cronograma nosotros arrancamos el viernes a las 4 de la tarde, ya conhabilitamos el camping y el alojamiento, que ya viene gente de la parte de Córdoba, ya viene el viernes a las tardes. El sábado a las 9 de la mañana hacemos la visita a la cristalería, la cristalería de San Carlos, el tallado de Peralta y Paperino. Después el sábado a las 4 de la tarde, ya tenemos que estar en San Carlos Sur, en San Carlos Sur nos van a contar la historia de la fundación de la colonia, hacemos una recorrida lo que es el cruz ciclista, que también vamos a entrar a la, que ya recondicionó la pista, así que vamos a aprovechar a pegar una vueltita. Vamos a estar en lo que es Iglesia Valdense, el Zoom de San Carlos Sur, la Iglesia de San Carlos Sur, y bueno, obviamente en la plaza después vamos a hacer un poco de fotos de reclamación, ¿no? Exactamente. Bueno, y te sigo contando. Por supuesto. El sábado a las 7 y media de la tarde tenemos la reunión de delegados, donde se va a elegir la nueva sede, quizá tenemos 4 candidatos a la nueva sede. Bien. Eso se decide con los delegados, hay un grupo que se llama Delegado Nacional, que ya hemos agregado a gente, mucha gente, muchos grupos de Buenos Aires, que también van a participar con nosotros el sábado a la tarde. Y después a las 21 horas hacemos el servicio de lunch en el Quincho de Central, con música, como para divertirse, hasta las 3 de la mañana, porque después hay que levantarse el domingo a las 7 y media de la mañana a desayunar, y a las 8 y media de la mañana ya salimos a pedalear por la zona rural. Vamos a estar pasando por San Carlos, un tramo, sobre calle Rivadavia, hasta, para que no me acuerdo el nombre, al camino del hospital, no me voy a decir el nombre de la calle. Estaniela López, vamos hasta el hospital, en el hospital agarramos su chón, Lorenzo Besón, nos hacemos caminar, y de ahí ya nos vamos a Matilde. Pasamos por Matilde, vamos a estar en la Plaza Matilde, haciendo fotos en la vieja estación. De ahí nos vamos a Plaza Matilde, en la estación de Matilde, Plaza Matilde, que ahí el señor Roselo les va a contar la historia de la iglesia. Hacemos la hidratación, seguimos siempre por caminos rurales, hasta San Carlos Sur, ingresamos por calle San Martín, hasta calle San Luis, tomamos el debido tránsito pesado, hasta Lisandro en la Torre, ingresamos por calle San Martín nuevamente, Tomás Levari, Moreno, 25 de mayo, ahí finalizamos el recorrido del cicloturismo. Calculamos nosotros que a las 13 horas, máximo 13.30, ya vamos a estar sirviendo el almuerzo. ¿Por qué temprano? Porque tenemos la elección de la reina. Bien, que es ahí. Que eso lleva bastante tiempo, porque hay que presentar las candidatas, ya tenemos varias candidatas que ya se han anotado, de distintas localidades. Los delegados van siendo nombrando uno por uno para hacer su voto, después se van a elegir cinco delegados de distintas localidades para hacer el conteo de votos, y bueno, después la coronación de la reina y la primera princesa y segunda princesa. Y después va a haber sorteos, tenemos dos bicicletas, cascos, un montón de premios más, que lo vamos a ir haciendo durante el almuerzo, y después va a haber música para que se quieran quedar, sí, no hay problema, nosotros todos los años le metemos música. Claro, levante, ¿dónde va a ser el almuerzo? En el gimnasio de Central. Nosotros, es una forma de decirlo, el centro cómputo está todo de Central. Ahí nosotros vamos a tener todo, toda la organización va a ser de Central. Nosotros después ahí lo vamos a ir derivando a la gente a medida que va llegando, todo lo vamos a ir derivando a los alojamientos. Bien, perfecto. Decías que ustedes siempre trabajan sin fines de lucro y demás, porque todo esto recaudado va a ir a instituciones muy importantes de la ciudad. Sí, muy importantes para la ciudad. Nosotros siempre fuimos, desde que empezamos a hacer los cicloturismos, hace seis años atrás, fue una idea muy clara y muy puntual de Miguel Ibarra, José Mateu, Marcelo Sagaini y yo, que fuimos los cuatro que iniciamos con esto, de que todo el dinero que nosotros recaudáramos en algún evento, iba a ir destinado a una institución. Siempre lo hicimos a beneficio de bomberos voluntarios, que es la atención que nos hace bomberos hacia nosotros y hacia toda la comodidad, es muy buena. Así que, bueno, este año decidimos repartir, hacer tripartistas, una forma de decir que va a ser bomberos voluntarios, Casa Tía Margarita y Virgen de Luján, que es una institución que ayuda a las personas oncológicas. Bien, así que todo lo que tiene que ver con inscripciones y demás, se va a ver beneficiada. Todo lo que es inscripciones, nosotros le hacemos un seguro a cada ciclista, que ya enviamos ya al seguro la página de todos los inscriptos, toda la recaudación que nosotros podemos llegar a tener, lo que es almuerzo, lo que es venta de bebida, se hace caja, lo que se paga, lo que hay que pagar, Obvio. Obviamente, alguno va a quedar con deuda, seguro, pero no importa. Lo sobrante, se reparten tres y lo vamos a publicar, vamos a ir a cada institución a hacer la entrega, lo vamos a invitar a todos los medios. Sí, por supuesto. Para hacer la entrega de los recaudados. Bien. ¿Cómo están ustedes viviendo, como decías que surgió a través de un puñadito de personas que hace unos años organizan estos cicloturismos y que ahora se ven envueltos en este evento? Y mirá, nosotros cuando empezamos hace seis años atrás, éramos seis, siete, máximo, personas. Ahora somos 32. O sea que esto fue creciendo, fuimos sumando y cómo se siente en el grupo, yo te diría cómo me siento yo. Yo me siento súper acompañado de la gente que tengo alrededor mío, yo soy el presidente, pero acá no se trata de ser presidente, solamente nosotros armamos una comisión para presentar carteta allá el año pasado en Ramírez. Y yo me siento muy acompañado, mis compañeros se sienten muy, pero desbordamos de alegría lo que vamos a hacer, porque lo que nosotros vamos a hacer, se va a hacer en importancia lo que era la doble San Carlos, ¿me entendés? que reunía ciclistas de todo el país, corredores. Nosotros vamos a reunir cicloturistas de todo el país. Así que en importancia para San Carlos es lo mismo que la doble San Carlos, que el año que viene la van a hacer, así que está en eso muy bien. O sea que nosotros nos sentimos orgullosos de poder presentar esta fiesta en San Carlos, orgullosos de tener la Reina Nacional del Cicloturismo en San Carlos, y muy felices porque la gente nos ha respondido muy, pero muy bien lo que es en inscripciones, y eso fue el fruto de todo el año recorrernos por todo el lado, irnos hasta el... sin hablar, ¿me entendés lo que te quería decir? Exactamente. Y ahora están los frutos. Nosotros fuimos, ellos vienen, nosotros fuimos cinco en lugares, fuimos cinco en lugares, fui yo solo, y el máximo hay gente que fui yo solo y vienen 15. ¿Me entendés? Se multiplica. Se multiplica, ¿por qué? Porque conocen, se fue hecho de boca en boca la muy buena atención y la muy buena predisposición que tiene la gente en San Carlos. O sea que, viste, acá la gente viene porque sabe que le vamos a mostrar industrias, le vamos a hacer un recorrido histórico, porque es de lo que se trata hacer cicloturismo, hacer turismo en bicicleta, y acá comen muy bien, viste, ¿me entendés? Nosotros le brindamos un asado completísima, o sea que, y el costo de 600 pesos vale la mochila, mucho más de 600 pesos. Totalmente. Sergio, ¿pueden seguirse sumando gente? Sí, no, obviamente, sí, sí, el cupo es ilimitado, nosotros no tenemos problema, en el gimnasio de central entran mil personas, sentaditos todos mil personas, sin hablar, porque el que habla, afuera. No, viste, no tenemos cupo, así que la gente de San Carlos que le falta inscribirse, que lo haga el domingo a la mañana, a las 7 y media de la mañana, a mi teléfono, o al teléfono que, cualquier otro teléfono que figura en la página, en las redes sociales, no hay ningún problema. Una bici, un casco, y una onda. Una bici, un casco, y gana de pedalear y divertirse, porque se van a divertir, la van a pasar bien, lo que es después, el almuerzo, van a conocer quién puede llegar a ser la nueva reina, la nueva princesa, va a haber música para divertirse en rato, así que, la idea es que participe, San Carlos que participe, porque ya conocen cómo trabajamos nosotros, nosotros hacemos, el beneficio es para las 3 instituciones que tenemos Breganti. Totalmente. O sea que, viste, nosotros somos cine, fin y lucro, y a eso trabajamos, ayudan las instituciones. Totalmente. Sergio, todo lo mejor, y bueno, vemos si después podemos charlar un poquito más, y si no, bueno, después en el evento. Sí, te espero, el fin de semana completo, te espero, viernes, el domingo. No en bici, no tengo bici, así que no en bici, pero bueno. Sí, porque hay gente de Rosario que viene y le estamos consiguiendo bicicleta prestada, a ver que no tiene bicicleta, así que le estamos consiguiendo bicicleta prestada. Completas. Sí, y aparte, dejame agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, que el apoyo que nos da la Municipalidad año a año, es muy importante, en esa posibilidad nosotros podemos seguir creciendo año a año. Allá, por el año, hace cinco años atrás, el primer ciclo de turismo que hicimos, juntamos a 97 personas, después fuimos creciendo, 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 y ahora esperamos llegar a las 500. Lo que es la gente de la Comuna de San Carlos Sur, con lo que nos va a brindar el sábado a la tarde, la Cristería de San Carlos, que nos va a dejar ingresar el sábado a la mañana, la gente de Peralta, la gente de Paperino, Leritier y Besones, que nos han colaborado muy, muy bien con un montón de cosas, que también se van a brindar en el desayuno, lo que es Leritier y Golosinas, se va a repartir en todos los participantes, así que agradecer muchísimo a toda esa gente que todos los años colabora con nosotros.